Música ¿Qué hizo esta ONG y Torriak a un nuevo elcalidoscopio? En el de hoy hablaremos sobre Palestina, un territorio ocupado por Israel desde 1948 y cuya población sigue sufriendo la expulsión y militarización de sus territorios, detenciones y asesinatos arbitrarios y, como no, la complicidad cobarde de la comunidad internacional. Hablamos de Palestina porque recientemente acaba de volver de allí una delegación vasca de personas pertenecientes a diferentes colectivos, también cargos políticos, periodistas y con las que contamos con tres de ellas en este plató, en esta Antaka Televista. Por un lado con Kepa Torrijos, que hizo Kepa, esta ONG y Torri. También Virginia Enebral, que hizo Kepa Torrijos y Diego González. Muy buenas, Diego. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Decíamos que estáis recién llegados de Palestina y la idea un poco de la tertulia de hoy es que nos contéis qué es lo que habéis visto. Pero antes de empezar, Kepa, tú perteneces a Sodepaz. Sodepaz es la asociación, es una organización que se dedica a la cooperación, al desarrollo y que también participa activamente en la solidaridad con Palestina. ¿Por qué? Porque es importante que personas, diferentes personas, en vuestro caso con esta delegación y otras que habéis organizado, conozcan la situación de Palestina. Bueno, Maneco, pues porque hacer una imagen vale más que mil palabras muchas veces. Y creemos que es importante que, como has dicho, personas que tienen algún tipo de responsabilidad, ya sea política, pública, en el ámbito periodístico, en el ámbito de organizaciones, conozcan de primera mano qué es lo que está pasando realmente en Palestina. Y poder así hacer de altavoz dentro de su organización y hacia el público de Euskal Herria de qué es lo que está pasando realmente. Las diferentes personas que llevamos buscamos diferentes cosas dentro de ellos. Evidentemente, un periodista buscamos que le dé otro enfoque muchas veces a estos enfoques erróneos que se le da a un conflicto de igualdad dentro de Palestina, a los palestinos contra los israelíes. Al cambio también de lenguaje dentro del propio mundo periodístico. Evidentemente, con los cargos públicos buscamos posicionamiento, que es muy importante. Buscamos declaraciones institucionales y buscamos que haya mucha coherencia de políticas. Con las organizaciones, evidentemente, lo que hacemos es, o lo que buscamos es sinergias para seguir trabajando con la solidaridad del pueblo palestino. Que conozcan, que pertenezcan a organizaciones, que tengan un cargo de responsabilidad. Y sobre todo en ese cambio, en ese clic, si ya estaban comprometidas, que aún vuelvan todavía más comprometidas. Después hablaremos de eso. Yo no sé, Virginia, Diego, si era la primera vez que ibais a Palestina, que viajabais a Palestina, que conocíais la situación de primera mano, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? Bueno, yo en mi caso sí que siempre me había interesado, de alguna manera, lo que sucedía en Palestina, pero tengo que dar la razón a Kepa que hasta que no lo ves, en tu imaginario tienes una idea, puedes estar muy concienciada y politizada con lo que está pasando, pero la realidad es que hasta que no lo ves, no eres consciente de la magnitud de la realidad del pueblo palestino. Entonces, bueno, yo ahí sí que agradezco la oportunidad que dan. Y para mí lo que más me sorprendió, pues probablemente fueran dos cosas. Por un lado, Hebrón, que no sé si hablaremos luego del lugar. Y por otro lado también, el ser consciente de que cada día es una supervivencia para la gente que vive allí y a la vez, bueno, pues como llevan una cotidianidad, no te voy a decir evidentemente similar, pero que al final sí que es verdad que tienen una cotidianidad porque no hay otra forma de resistir y de sobrevivir más que hacer, bueno, pues ir al colegio, el bando para la mañana, comprar el pan como puedas, no sé, incluso el fin de semana hay en ciertas zonas que se puede salir. Entonces, a mí sí que me llamaba la atención, pero es que al final, es que para resistir hay que sobrevivir, ¿no? Bueno, la cotidianidad mencionaba Virginia, ¿cómo es un día de una persona palestina viviendo bajo ocupación, no? Decía Virginia de la cotidianidad incluso diría por el pan, ¿no? ¿Cómo es, Diego? Hombre, a ver, evidentemente yo coincido con lo que ha dicho Virginia, ¿no? Que una cosa es saber y haber leído y conocer por las noticias lo que pasa allí. Quizás no hemos sido tampoco en el momento más duro de los que se pueden vivir según las temporadas y según lo que en ese momento decida el Estado de Israel, pero es verdad que la cotidianidad del día a día, pasar los checkpoints, que un tipo de 18 años decida si pasas o no pasas, si puedes llegar a tu trabajo o no, si puedes ir a ver a tu familia o no, esa cotidianidad opresiva es la que vives y la que realmente yo creo que todas las personas que hemos compuesto la delegación hemos vuelto muy tocados, pese a saber lo que había del hecho de estarlo viviendo minuto a minuto allí. Los checkpoints son los controles militares, ¿no? Vamos a, para que las personas que nos están viendo lo puedan entender, que hay más de 500 controles militares, bueno, algunos son checkpoints, otros son rocas, son bloqueos en carreteras, etcétera, pero que imposibilitan, ¿no? Esa movilidad de la población palestina. Y un pueblo, ¿no?, que dentro de esa cotidianidad, ¿no?, ya el mero hecho de ir a por pan es un acto de resistencia, ¿no? Hay una frase muy repetida en Palestina, ¿no?, existir es resistir, no lo sé. Sí, sí, existir es resistir porque le están imposible, o sea, realmente desde Israel quieren que dejen de existir, quieren que el pueblo palestino desaparezca y para ello están llevando una política de apartheid y expulsión del pueblo palestino y todas las políticas, porque no es una política, digamos, una política específica que vaya en contra del pueblo palestino, todas las políticas israelíes están diseñadas en todos los ámbitos para un apartheid hacia el pueblo palestino, en educación, en vivienda, en salud, en agua, en terrenos, todos, todos. Entonces, eso se convierte en un problema diario de convivencia, no de convivencia, de existir para el pueblo palestino, ¿no? Entonces aquí vienen las diferentes maneras de resistir que tiene el pueblo palestino y que ha tenido históricamente. Ahora mismo el pueblo palestino está resistiendo y hace un llamado internacional para que no se les olvide y porque creen que también una de las llaves más importantes la tiene la comunidad internacional, ¿no? A nivel político y a nivel de la gente y de presión, ¿verdad? No sé si quieres aportar algo más, ¿no? Esa resistencia que caracteriza también al pueblo palestino, ¿no? Que es una de las cosas que engancha también de Palestina, que es su gente. Sí, sí, sin duda. O sea, yo, haciendo alusión un poco a la pregunta que has hecho, es verdad que hablamos de los checkpoints y nos impactó a todos, pero es verdad que al final nosotros contábamos con una serie de privilegios que es no ser palestinos ni palestinas, quiero decir, al final, pues para empezar, una de las cosas que parece una tontería, pero es, hay carreteras por las que no puede circular coches con matrícula palestina, con lo cual nosotros ya íbamos en una gran mayoría de los días con un vehículo con matrícula israelí y que esto facilita el que no te paren, el que no te bloqueen. Pero claro, como decía Diego, al final depende mucho de, bueno, pues del humor que tenga ese día el militar de turno, gente además muy joven, que ya estamos, bueno, creo que es más o menos conocido que al final hay un servicio militar obligatorio de entre dos y tres años para toda la población israelí, con lo cual estamos hablando de 18, 19, 20, 21 años a los que les colocan, pues en los ciudadanos, que es una posición de poder que te da ser militar y que entonces aquello es una especie de, bueno, no sé, de libre albedrío casi en el que te permites hacer lo que consideres con una impunidad absoluta y que impide, pues a familias verse, a gente ir al colegio, o sea, bueno, a chavales y chavalas, o sea, una serie de, es lo que decía que al final es cada detalle de tu vida cotidiana se ve influida por políticas de apartheid, por políticas de ocupación, por todo. Hablando de las ciudades, han mencionado Virginia, Hebrón, Diego, yo no sé qué ciudad es la que más te ha podido llamar la atención. Pues yo creo que coincido en Hebrón también, la situación de la cantidad de... Descrúbenos, eso es, Hebrón, ¿por qué? La cantidad de checkpoints que existen en toda la parte vieja y sobre todo, pues bueno, hay una calle que es una calle principal que en la política que tiene el Estado de Israel de crear como una separación entre la comunidad israelí que vive allí, que es un asentamiento, que es un asentamiento de ocupación ilegal, pero bueno, que el Estado de Israel los protege y la mayoría de población palestina, pues bueno, generan espacios que los separan, ¿no? Pues argumentando la seguridad. Bueno, pues en ese espacio está una de las que era calles principales de comercio en Hebrón que ahora mismo puedes pasar por ella y está completamente desierta, es decir, han echado a toda la gente de sus casas, de sus comercios, de sus vidas, para generar ese espacio y proteger el asentamiento de colonos, ¿no? Entonces, para mí eso, pues bueno, supuso bastante impresión, así como las colas en todos los checkpoints, o sea, Hebrón está completamente plagado de checkpoints y bueno, pues tienes que hacer cola para tu día a día, lo que decías tú, ir a comprar el pan. Sí, sí, porque ya no solo es la militarización, ¿no? Ahora mencionaba también la población colona que vive dentro de los territorios ocupados palestinos, en Hebrón, ¿no? No es muy grande, o sea, colonia, o sea, el número de personas colonas que viven no es muy grande. No, no, de hecho, Hebrón es la ocupación dentro de la ocupación, ¿no? Porque Hebrón, concretamente, está, lo que tiene es el centro de la ciudad, lo tiene con un asentamiento de colonos judíos totalmente ilegal. No creo que llegan a 200, 250, pero están rodeados de unas fuerzas de seguridad que podrían incrementar su número por 10 o por 20, ¿no? Entonces, lo que han hecho ha sido matar una ciudad. Y los colonos también hacen imposible la vida de la propia población palestina, ¿no? En Hebrón, yo recuerdo, yo he estado, he tenido la posibilidad también de estar en Palestina, ¿no?, de caminar por ese mercado en el que han tenido que poner redes, no sé si todavía siguen esas redes, ¿no? Porque los colonos que viven en los pisos superiores les tiran, les lanzan basura, les gía, les raza de todo. O sea, de hecho, hablando justo, digamos, de esa impunidad que hablamos de los militares, pero de la que también, bueno, disfrutan, por decirlo así, los colonos, a nosotros nos pasó una cosa muy curiosa y era que, bueno, llegamos a Hebrón, entonces íbamos con una persona residente allí, que lo que nos iba a dar a contar un poco la situación desde su punto de vista para que entendiéramos lo que significaba vivir allí. Y entonces, bueno, pues entramos por una carretera que, pues como he dicho, no se podía, no era circulable, por decirlo así, para vehículos con matrícula palestina. Entonces fuimos andando, en un momento dado llegamos hasta un checkpoint, bueno, pues hablamos con el militar, pues evidentemente no tenemos ninguna pinta de ser de allí, nos dejó pasar, pero ya cuando nos volvíamos apareció un colono con el que ya esta persona, este hombre palestino había tenido sus más y sus menos, porque de hecho nos contaba que había atropellado a un menor o que no le había socorrido, y el colono desde luego iba con la cámara en una actitud súper amenazante, pues con esta idea de yo te puedo grabar, esto puedo pasárselo automáticamente a las fuerzas de seguridad y tú vas a tener un problema y yo no voy a tener ninguno. Entonces, encontrarte de repente con esa situación a mí, bueno, a mí me sacó completamente de, no sé, o sea, creo que es un ejemplo clarísimo de cuál es ese, o sea, de ciudadanos de primera y ciudadanos de, por llamarlo ciudadanos, porque yo creo que les consideran, pues podría decir que perros, o sea. Y hablando de ciudades, ¿qué me contáis o qué nos contáis de Jerusalén, no? Esa ciudad en disputa, declarada capital de Israel por Donald Trump y algunos otros países que le siguieron después, ¿qué nos podéis contar de Jerusalén? Porque a mí es una de las ciudades también que me llamó muchísimo la atención, no? No solo por esa simbología que tiene, ¿no? De ser un lugar santo, ¿no? Completamente militarizada, ¿no? Pero el proceso de judaización en Jerusalén es muy fuerte, muy bestia. Sí, 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 volvemos un poco a lo que habíamos comentado antes, ¿no? Todas las políticas están diseñadas para el apartheid de Palestina y de los palestinos, ¿no? Concretamente en Jerusalén todas las políticas de construcción y de viviendas y de asentamiento están muy marcadas para, con las mínimas excusas, sacar a la población palestina de Jerusalén este, ¿no? Evidentemente cada vez que vas, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en Jerusalén en un impas de tiempo, no muy grande, pero de casi 10 años, y sí se ve que cada vez está más judaizada, ¿no? Jerusalén este. Eso sin contar todas las problemáticas y todos los saltos de derecho internacional que se están dando con el reconocimiento de la embajada en Jerusalén por parte de, yo les voy a llamar, si no te parece llamar, cantamañanas, entre ellos liderándolo nuestro amigo Trump y, como no, el atontado de Bolsonaro, que ayer mismo le teníamos rezando en el Muro de los Lamentos y, como no me sale nada alegre que decir, mejor voy a hacer la palabra. ¿Y el muro? ¿No? Es otra de las cuestiones, y no hablamos del Muro de las Lamentaciones, que aquí antes de empezar la tertulia estábamos diciendo, ¿por el Muro de las Lamentaciones o el Muro del Apartheid? No, el Muro del Apartheid, efectivamente. ¿Cómo lo describiríais ese muro del que tampoco se habla mucho? Es verdad que a veces, alguna vez ha sido noticia, pero no se habla mucho. No sé, es que es un elemento como tan presente que yo creo que a veces, no digo que consigas que pase desapercibido, sino que lo incluyes como en tu paisaje, pero es que es brutal un muro de nueve metros que va rodeando o incluso separando a veces dos carreteras casi paralelas, que una, digamos, que es de, no voy a decir propiedad, pero de circulación palestina, otra israelí. Entonces, es que es increíble, bueno, hay campos de refugiados que, pues ya hablaremos un poco luego de toda la cantidad de palestinos refugiados dentro del propio país que hay, ya no estamos hablando de palestinos o palestinas que se han ido a Líbano o a Jordania, sino dentro de la propia Palestina, y este muro rodea, limita y controla, pues todo, todo, es que es el día a día, ¿no? ¿Y lo seguimos? Sí, es lo que dice Virginia, es decir, forma parte de esa presencia opresiva que está, que forma parte del paisaje, ¿no? Yo ahora me acordaba también, pues bueno, cuando decías Jerusalén, Jerusalén es un microespacio, por así decirlo, donde puedes hacer, puedes observar el conjunto de opresiones que se dan, ¿no? Pues, por ejemplo, el campo de refugiados que hay en Jerusalén, donde puedes ver el muro que lo rodea, ¿no? Y cómo, pues al final tienes que hacer un vertedero dentro, pues que no tiene servicios de nada, no tiene servicio de recogida de basuras, no tiene servicio de limpiezas, es decir, todo eso que la ley, la legislación internacional obliga al Estado ocupante a proporcionar a la ciudadanía, a las personas civiles que viven en el territorio, Israel lo niega como derecho. Y luego, pues cómo es una constante cercenación de la libertad, ¿no? Debes el muro y, bueno, según quién seas y según qué derechos tengas, puedes cruzar el muro o no. Entonces, si tú eres ciudadano israelí, vas a poder cruzar el muro sin problemas. Si tienes la residencia, pues porque eras una persona palestina, pero que vivía en Jerusalén este, pues bueno, vas a poder cruzar, bueno, con determinadas limitaciones o en función de la arbitrariedad del tipo que está en el checkpoint, que decida que puedes o no puedes pasar ese día o cómo te quiera complicar la vida, desde la impunidad también que les dan, ¿no? Y si no eres, si no tienes ni siquiera la residencia, pues no puedes pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues es el muro y es también la legislación que sujeta todo eso, ¿no? Que es una legislación, pues bueno, pues contraria a cualquier principio democrático que hace que, bueno, pues lo que decíamos de Jerusalén también y de la Parjid, si tú tienes una casa en Jerusalén, vas a poder seguir estando en tu casa, pero en el momento en que tu familia crece te van a negar el derecho a ampliarla. A tu vecino ciudadano israelí sí, le van a dar permiso, pero a ti no, porque es una forma de que te vayas, ¿no? Y vas a tener el derecho y si te marchas durante tres años ya no vas a poder volver. Entonces, es una legislación que está creada y pensada, pues para ir expulsando a los palestinos de su territorio. Tengo entendido que habéis estado también en un tribunal militar. Esa es otra de las cuestiones que están en el día a día y que están de actitud también, ¿no? Que es la situación de los presos políticos y presas políticas palestinas. ¿Cómo fue eso? ¿Diría un tribunal militar? Bueno, o sea, yo creo que es una de las experiencias, si no me equivoco, luego ellos hablarán por su parte, pero yo creo que es una de las experiencias más duras que se pueden vivir allí, ¿no? Al final, ya de hecho de entrada, con estos privilegios que hablo de que disfrutamos, intentaron impedirnos la entrada dos veces. Estuvimos como tres horas esperando a entrar, luego llegas, tienes un primer control, hay como un kilómetro, kilómetro y medio, solo para lo que es el tribunal, que detrás de ese tribunal está la cárcel, nosotros solo accedimos al tribunal. Tienes unos controles férreos de entrega de pasaporte, entrega, y te olvidas, o sea, que te entregaos, de chequeo, o sea, de cacheo, perdón, bueno, no sé, una serie de controles hasta que pasas, y nosotros pasamos porque tenemos esos privilegios, digamos, luego había familias ahí esperando ocho horas a que les dejasen pasar, lo que llaman tribunales no dejan de ser como barracones militares, bueno, es que no sé, imaginaos un barracón que puede tener 10 metros cuadrados, en los que hay un jurado, lo diré, el fiscal o el abogado defensor, un soldado, y las personas juzgadas, que estamos hablando de, supuestamente, deberían ser adultos, en muchos casos son menores, de 12 a 17 años, menores a los que entran con esposas de los pies, esposas o grilletes, y en las manos, a los que les liberan las manos, pero no los pies, en los que el militar que está ahí le está haciendo la traducción, porque el juicio se da en hebreo, y evidentemente hay mucha gente palestina que no habla hebreo, que no tiene por qué conocer esa lengua, y el militar, obviamente, traduce lo que le da la gana. Entonces, es una cantidad, es una serie de violencias sistemáticas, que es, como decía Diego, una vulneración de derechos y de leyes, de leyes, en toda regla. Entonces, bueno, no sé, es como, la verdad es que yo creo que es de las experiencias más duras que se pueden tener. Me imagino que compartís la misma opinión. Yo os quería preguntar, añadir además, ¿no?, que frente, porque a nosotras que hemos también participado, ¿no?, en otras delegaciones, frente a todas estas, ¿no?, atrocidades, lo duro, ¿no?, de la situación, de lo impactante que es para nosotras también, ¿no?, ir allí, conocer, ¿no?, conversar con las personas, con la gente palestina, etcétera, lo importante que es el grupo también, ¿no? No sé si habéis hecho grupo, no sé si tenéis alguna anécdota también, ¿no?, o sea, que nos pueda romper este momento, ¿no?, tan duro de lo que estamos contando. Porque hay cosas bonitas que pasan también. Sí, sí, bueno, de hecho, yo creo que es muy importante que el humor esté presente, te crece en el humor dentro de lo que cae, porque es una forma de, al final utilizamos el humor como una forma de escape a todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, a mí me parece importante, en ese sentido, yo creo que ha sido un grupo muy divertido en muchos aspectos y que ha dado ese escape de válvula, ¿no?, que necesitas para todos estos momentos tan, tan duros. Yo, ya te digo, como decía, he repetido y sigue siendo igual de impactante, igual de duro, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un grupo muy bonito, muy dispar, pero muy coleccionado y me ha gustado bastante el grupo. ¿Y qué compromisos han salido, no?, porque hablábamos también, ¿no?, que uno de los objetivos era que saliesen esos compromisos, ¿no?, que removiese, ¿no?, que os removiese por dentro. ¿A partir de ahora, qué? ¿Qué podemos hacer desde aquí? Pues una cosa que estamos haciendo es estar aquí contándolo, ¿no? Yo, volviendo, solo unos minutos para atrás, porque, bueno, sí quería decir dos cosas. Esa es una colo del humor, que es verdad que si al muchacho este que estaba en la puerta y teniendo los permisos para acceder a los tribunales militares y que él mismo, pues, decidió, pues, porque sí, que él no iba a llamar a nadie y que no pasábamos y no estuvo durante tres horas en el aparcamiento fuera, ¿no?, pues, esta es la arbitrariedad de la que hablamos, si a este no le hubiéramos estado, pues, llamando piolín y haciendo chanzas entre nosotros, pues, igual no sé cómo hubiéramos acabado. No sé si apedradas con él, pero probablemente no, porque tiene las de ganar, como siempre. Pero, bueno, una vez que entramos, a mí sí que los juzgados militares son uno de los sitios donde se me puso mal cuerpo, personalmente, ¿no? No sé si tiene que ver con que yo estudio derecho. Lo de las garantías procesales, pues, me lo tomo un poco en serio y me parecía que aquello era, pues, bueno, el proceso de Kafka. O sea, era absolutamente ridículo, carente de cualquier tipo de garantía, ¿no? Entonces, bueno, pues, estás viviendo eso y yo creo que es importante, muy importante remarcar que creo que también Israel hace una especie de lavado de imagen permitiéndonos entrar. El hecho de que nos permita entrar, yo creo que no debe confundir a nadie de decir, pues, bueno, sí, son transparentes. No, no, para nada. Yo creo que es precisamente lo que buscan, porque lo que ves allí es una realidad que luego sí estamos obligados a contarla y que mucha gente dirá, bueno, si te dejan entrar no será para tanto. No, no, sí es para tanto. Es decir, pues, ver a un niño de 12 años esposado y que mientras están hablando de su caso, o no, porque nosotros tampoco entendíamos de qué hablaban, igual que él, pues, nadie está haciendo caso, su abogado puede estar presente o no, tal, y luego se lo van a llevar, lo van a volver a grilletar y a lo mejor está 20 años en la cárcel por haber arrojado una piedra. Y creo que esto es muy importante decirlo, ¿eh? Es decir, que no hay que quitarle ningún hierro al hecho de lo que allí está sucediendo, ¿no? Lavado de cara, has mencionado, de parte de los compromisos es eso, ¿no? Intentar evitar ese lavado de cara que Israel hace, ya no solo dejando entrar a una delegación extranjera en un tribunal militar, sino en otros muchos sentidos, ¿no? En otros muchos sentidos. De todas maneras, eso es un poco lo que queremos, lo que comentabas antes, ¿no? ¿Qué está haciendo la delegación ahora que está volviendo? Un poco es intentar que Israel no se pueda lavar la cara, ¿no? ¿Cómo? Intentando contarlo en todos los medios que nos quieran escuchar, y muchas gracias por la invitación, en ECO, con entrevistas en cualquier medio que podamos dar, hacia el interior de nuestras organizaciones, también organizamos charlas para, desde una experiencia, vivenciar, contar lo que ha pasado, y poder ampliar esa información, y poder hacer de mayor altavoz sobre la situación, y luego se están haciendo unas cosas muy bonitas, después de la rueda de presa se presentó un manifiesto, al que invitamos a todo el mundo a firmar, luego si quieres se menciona, se han metido declaraciones institucionales en algunos ayuntamientos, para intentar impulsar a nivel político un poco lo que está haciendo Israel y denunciarlo, también por parte de un compañero se han lanzado algunas preguntas al Parlamento Europeo, entonces, y tenemos muchas ganas de hacer muchas más cosas, y por supuesto hablar ahora de Eurovisión o del boicot o de lo que tú quieras. Sí, eso te quería preguntar, exactamente en el manifiesto se hace un llamamiento a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, una campaña que lanzó el pueblo palestino en 2005, más de 100 organizaciones palestinas lanzan esa campaña, ya tiene ya más de 10, 14 años, no sé, vosotras habéis traído también ese compromiso, de abrir esa campaña lo máximo posible también aquí. Sí, o sea, yo creo que por un lado a mí me sorprende, y vamos a hablar ahora de la campaña, pero sí que me sorprende como esta incapacidad, yo no sé si casi es innata, de como de posicionarte claramente, y tiene mucho que ver con ese lavado de cara, que al final hablas con la gente y es como, bueno, tal, pero habrá que, o incluso gente que va de turismo, y dices, no vayas de turismo a Israel, no, bueno, habrá que conocer las dos partes, no hay dos partes, ¿no? Y nadie se lo plantea, por ejemplo, si haces una mención al apartheid sudafricano, a Toro Pasau, pero en cambio a la gente como que le cuesta, ¿no? Y entonces cuando hablas de boicot es como, bueno, pero, ¿qué se va a boicotear, no? Porque a ver si una empresa privada o una start-up, hablando de start-ups, que el gobierno masco ya ha hecho ahí su gran acuerdo, bueno, ahora se va a abrir un hotel en el Arenal, algo haremos, todavía está un poco por definir, pero bueno, sí que es verdad que desde el pueblo palestino, una de las cosas que principalmente decían, evidentemente, además de la presión de la comunidad internacional, que reclamaban, es decir, hay que posicionarse, o sea, lo que no podéis es sacar resoluciones que se quedan en papel mojado, que no sirven de nada, que quedan muy bonitas, pero que vosotros no estáis ni sancionando a Israel, ni obligándole a, bueno, a cumplir las numerosas resoluciones, a que cumplan el derecho internacional. Entonces, bueno, una de las cosas que decían era que el BDS, que es boicot, desinversiones y sanciones, sí que está haciendo daño. ¿Por qué? Porque da directamente a esa imagen que Israel pretende montarse, y además porque suele tener como mucha repercusión mediática, al final, pues que haya, si no me estoy equivocando, me parece que los que eran los candidatos o las candidatas a estar en Eurovisión de Gran Bretaña, Inglaterra, siempre me lío, me parece que habían dicho que no querían. Entonces, bueno, este tipo de cosas que al final, a nivel mediático, tienen mucha repercusión y va creciendo, pues dan un poco, no golpean ahí, y desde el pueblo palestino decían, o sea, por favor, seguid, porque es una herramienta internacional de presión. Es una herramienta de presión, una herramienta que además no pretende un boicote individual, sino es colectivo, presionar a Israel para que cumpla con el derecho internacional, con tres claros objetivos, que es el fin de la ocupación, el derecho al retorno de la población refugiada, también que ha comentado Virginia antes, y también la igualdad de derechos para los palestinos y palestinas que viven dentro de Israel. Hemos salido a la calle en Bilbo para preguntar a las personas, a diferentes ciudadanos, ciudadanas, si saben dónde se va a celebrar este año Eurovisión. Lo vemos y después lo comentamos. ¿Sabéis dónde se va a celebrar Eurovisión este año? No, no, ni idea. ¿Lo sabes? No. Sí, claro. ¿Dónde? ¿Irán, no? ¿Irán? ¿Israel? Israel, hostia, perdón. Eh, creo que es en... ¿En Israel? Eurovisión. Pues no. No lo sé. Ni idea. ¿No lo sabes? No lo sigues. Ni idea, no. ¿Se va a celebrar en Israel? No. ¿Se va a celebrar en Israel? Ah. ¿Quién ganó Israel, no? ¿El año pasado? Sí, pues en Israel. Supongo. Pues me parece mal, primero que participe, porque no entiendo por qué tiene que participar. Esa es una pregunta que yo me he hecho siempre. Y en segundo lugar, pues eso, según se están portando con los palestinos, pues fatal. Se celebra porque se supone que ha ganado la anterior edición, ¿no? Eso es. Quiero creer y hasta ahora se ha respetado eso, siempre. Se violan muchos derechos humanos en muchos países. Entonces, donde se celebre, pues, eh, eh, da igual. El caso, al final, es que, o sea, el caso de todo esto es que todos participen, yo creo. Es que Eurovisión tampoco sigo, pero teniendo en cuenta que Australia lleva participando desde hace años, es como, a ver, a mí no me gusta, entonces no opino. Creo que a cualquier persona un poco congruente le parecería lamentable que celebren un festival en un país donde hay una masacre y pasa lo que está pasando. Yo no soy partidaria de ningún aislamiento, de ningún boicote, está claro, pero sí que es verdad que serían fórmulas de intentar hacer presión, pues, para que los derechos humanos se respeten y luego no se venda tanto PariPay y tanto, pues, Eurovisión y, ¿no? Entiendo que habría que empezar por lo fundamental y, por tanto, pues, no permitir esos espacios de apertura cuando realmente, pues, sus políticas no están llevando a eso. Bueno, sí, pero no tiene una cosa que ver con la otra. Esto es un poco más el tema cultural, más el tema de la música, del arte. Yo creo que no podemos mezclar todo ahí en un contexto. Un poco. Debería darse más en clase. Problemas de actualidad deberían visibilizarse más, darse este tipo de cosas de actualidad en clase y no se hace. Y en las noticias igual, porque yo veo las noticias casi todos los días y también se habla poco de lo que pasa día a día en Palestina y en otros países que igual, por ejemplo, en Yemen están muy mal, que se lo estoy mirando por un trabajo de clase y no se habla nada de Yemen. Pues, bueno, que ojalá se arreglas el mundo porque creo que cada vez está peor y es muy triste que te dan ganas de decir eso que decía este que paren el mundo, que me bajo, porque a veces es insufrible. Bueno, yo no sé si nos vamos a bajar o nos vamos a bajar de este mundo. Bueno, habéis visto que hay opiniones encontradas. Agradecer a todas las personas también que nos han respondido en la calle. Pero bueno, yo sí creo que hay ciertas dudas también cuando viene un festival como Eurovisión, se celebra en Israel, ¿no? Todo esto, lo que has dicho, ¿no? Una de las personas entrevistadas, mezclar cultura con política, que qué cosa es esto. Pero esto también es un lavado de cara de Israel, ¿no? Evidentemente, nos queda mucho, por lo que hemos visto, nos queda todavía mucho trabajo por hacer, para explicar, porque no se llega a todo el mundo y hay que hacer más labor en ello, de por qué el boicot, el tipo del boicot, que no solo es un boicot a nivel económico, sino a nivel cultural y a nivel de otras muchas cosas, y el por qué, ¿no? Y el por qué. Como han dicho también, no disponemos de los medios masivos de comunicación, porque es algo que a veces puede incomodar, no se le puede dedicar todo el tiempo necesario, no interesa dedicarle todo el tiempo necesario, pero entonces tendremos que buscar otros medios alternativos para llegar a este tipo de gente. No sé si queréis hacer algún último comentario, porque tenemos que ir terminando ya. Bueno, de la esperanza es este chico de la mochila, ¿no? Que parece que sí está un poco opuesto de lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo. Pero bueno, lo que está ocurriendo en Palestina lleva ocurriendo más de 50 años, entonces creo que es algo que nos debería concienciar más. Cuando hablábamos del lavado de cara y de lo que está ocurriendo, y cuando hablamos de Eurovisión, hablamos también de esto. Yo creo que hoy en día nadie pone en cuestión lo que significaba el muro de Berlín o lo que significaba la apartheid en Sudáfrica. Creo que son temas de consenso y de derechos humanos, ¿no? En cambio, tenemos 700 kilómetros de muro, tenemos una legislación de apartheid, una ocupación ilegal contra la legislación internacional, contra las resoluciones de Naciones Unidas, y en cambio no pasa nada, no hay sanciones internacionales, ¿no? La comunidad internacional, que en otros casos, pues bueno, se vuelca en criticar y en hacer sanciones y en hacer políticas de intervención, en el caso de Israel y de Palestina, pues no, no hacen absolutamente nada, y no solo eso, sino que además tienen acuerdos prioritarios comerciales y acuerdos prioritarios de cooperación, incluso pueden participar en Eurovisión, y es precisamente contra esto contra lo que tenemos que pelear, ¿no? Y es contra esto contra lo que pelea y lo que significa el BDS. Ocupar como ciudadanía el papel que las instituciones, que la comunidad internacional no está haciendo, las sanciones que Naciones Unidas, que los estados, que la Unión Europea no está poniendo Israel, las podemos poner como ciudadanos y ciudadanas, si nos informamos, si estamos a favor de los derechos humanos y si queremos hacer una intervención, y esto es lo que tenemos que intentar explicar. No sé, Virginia. Sí, yo voy a hacer dos apuntes. Uno, que es algo muy sencillo, si en una situación de ocupación, o más bien de opresión, si no te mueves, si estás impasible, estás del lado del opresor. Entonces yo creo que eso está bastante claro. Y por otro lado ya menciono el manifiesto, palestinarekin.com, que el que quiera adherirse, pues ahí está. Los rotularemos debajo, antes de terminar el programa, para que todos y todos podáis acceder y también adheridos y firmarlos. Agradeceros a los tres, a las tres, tanto a Kepa, a Virginia y a Diego, por estar hoy aquí con nosotras. Y a vosotros también agradeceros por seguirnos y deciros que nosotros también nos adherimos a esta campaña, a Palestina Arequín, también a la campaña, y hacemos el llamamiento de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel. Y nada más, agradeceros y despedirnos. Hasta el próximo programa del Caledoscopio. Agur, eta urren con arte.